Hola, buenas tardes. Soy Edet, jugador de Eres y yo quiero comentario para que te pase bien después del partido. Y que yo soy un jugador de Eres y soy aquí para trabajar fuerte para Eres y para ascender arriba en ascenso y para ascender en la segunda ave. Y para las cosas del gasismo que pasa ayer y creo que yo malentendido que te pasa con los chicos que me hablan ayer en el campo.